¡A disfrutar! Bienvenidos señores, ahora sí comenzamos con nuestra gran presentación oficial aquí en esta bonita noche, en esta tremenda localidad, Centro Social Cochas. ¡Bienvenidos! ¡Vamos! Ya se viene más sorpresa por Cegazo, ¡ahora a bailar! ¡Bisto! Y ahora David, hola. ¿Y sabe que llegó? ¡Lo sabe! ¡Ya llegó! ¡Soy a lo que esperaba! ¡Ya llegó! ¡Soy a lo que esperaba! ¡Sí señor! ¡Ya llegó! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya llegó! ¡Soy a lo que esperaba! ¡Ya llegó! ¡Soy a lo que esperaba! ¡Ay, ay, ay! ¡No en el bolitor! ¡Feliz aniversario! ¡Y un Bernable! ¡Ay, ay, ay! Yo estoy probando, es por favor, ella se fue y solito me dejó, traía cerveza y no acabaría mi dolor Y esta noche, esta noche tocó para olvidar, a esa mujer que no me supo amar, tomó por ella, porque ella no vuelve, si la cantamos Y ya, 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 Cariñito, mi tesoro y borrachito La familia Mancio Y con la mano para arriba todo el mundo Para arriba, sonando La palma del juez Que rico Sin duda, sin duda, sin duda El carozo Estoy tomando el consomor Ella se fue y solito me dejó Traigan cerveza y no va a acabar mi dolor Esta noche tuvo para olvidar Esa mujer que no me tuvo a amar Vamos por ella porque ya no voy Si la cantamos todos Me dejaste tan solito Triste solo ya A ver si cantamos el coro Enrosaste mi corazón Fue por culpa de tus engaños Te voy a hacer amorcito Si yo ya no tengo tu amor Te moriré cariñito Triste solo y borrachito Y un abuelo para los cantores ¡Andy suyo! ¡Salud! ¡Salud! ¡A ver si cantamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Amorcito Te dejaste tan solito Triste solo y amando a mi lado ¡Ay, ay, 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 ay! Amorcito Te dejaste mi corazón Fue por culpa de tus engaños ¿Qué voy a hacer amorcito? Si yo ya no tengo tu amor Me moriré cariñito Triste solo y borrachito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo margen y desayó yo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puérdense la mancha mazalera que me da un de la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano!